¿Por qué no salen a conversar conmigo? Ah, de María Lacano. Estoy tocado por el Señor. Así me decía. Le pedí al Padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos expiatorios. Vamos a tener que cerrar esta casita. Aquí no está Dios, Padre. Esto es una cárcel. Si usted nos eche de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Yo sé algo más que usted. Yo sé más que usted. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. ¡Yo soy la iglesia! Yo sabía que tú y yo a pasar, te lo dije, silba, cien veces. La trope en intens. Amén. Amén.